Que eso no es body pero suena duro homie Ponme los compás y pasa el micro que escuchan desde el lobby Ya no es por hobby que mi boli escupe fuego Sienten la presión de mi mandíbula agitándoles el cuello Y cuando llego, yo los elevo Los subo como el humo mientras se les cae el ego Desde la latitud del sur de Chile dirás que sigue el feeling Es al norte de Mex, from the east to the west Latino control, from LA, from New York ¿Quién me oyó? El suero PDA y lo traigo yo Come back on the drag, listen up, shut my clock ¿Quién aniquilas? El killa, Supreme, my kill, what it stops? School dreams, home occasionally come back 215 ciudades en el black pack No avanzarías media milla en mi sports run Yo pendiente del swag, yo pendiente del rap Medicina in the black, dealers making it I can't even complain, tengo otro mes que comer Apuestas en las ruletas, nos ganaron perder Tan fácil como entras, pendejos te quieren joder ¿Cuánto estás dispuesto a dar? ¿Cuánto quieres perder? Pioneros en el andén, ponen la calle a arder El rap no es un juego nuevo de internet Aquí te vuelves loco y te cogen DRM, goddamn Let's move to the back, to the front, till the end Hip-hop is my word Let's move to the back, to the front, till the end En conexión con contenigas, open the door Let's move to the back, to the front, till the end Hip-hop is my word Let's move to the back, to the front, till the end En conexión con contenigas, open the door Fuenan explosiones, muchas agresiones Kill SNHUD, muerte a los zampones Malas decisiones, traen detractores Yo sigo real, matando bufones Keep the real G, somos los mejores Destruyendo espantos, letras con cojones Mob shit, blones y canciones Pots en las prisiones, sé tus intenciones Sapos delatores, fuck las divisiones No quiero menciones, perras ni adicciones Siempre voy straight, hip-hop campeones Baby, what you feel, ganza convicciones Clásico y no mierda, es el cacique de las peras Y les doy el primer paso en mi escrito No darle beso, estoy de sur al norte Rompiendo culas por deporte Y ganga no se limita si toca tumbarle el porte Somos la colusión, reprimidos por el under Tu escenita, rap o pose, el truco lo desconoce Clásica combinación Y los que saben dar el roce por la bulla de mi esquina Es que me consagren mi nombre BlackBest Team, Kina Supreme Socios en la juega, conseguimos el Dream Team BlackBest Team, Kina Supreme Socios en la juega, conseguimos el Dream Team Let's move to the bar, to the front, till the end Let's move to the bar, to the front, till the end En conexión con Contenligas Opendedor Let's move to the bar, to the front, till the end En conexión con Contenligas Openedor Let's move to the bar, to the front, till the end In conexión con Contenligas Openedor Música 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 Gracias por ver el video